¡Qué padre! Esa canción es bellísima. Oye, que me vuelva a cantar, ¿no? Sí, por supuesto que sí, sí. ¿Tú conoces esa canción? ¿Tú conoces esa canción? Por supuesto. ¿Sabes tú a la ranchera es tú, ah? Casi. ¡Ah! ¿Canta? ¿Tienes un acento de cantar mucho música ranchera, sí? Sí. Oye, canta divino. Es mi fuerte, de hecho. Es dueña de dos mariachas aquí en Guadalajara. A ver, canta algo. Canta algo folclórico, algo hermoso, algo divino. ¿Qué quieres que cante? Algo de... Oye, esa ranchera la me quiero. ¿Es ranchera o no? Es ranchera, claro. Es ranchera, sí, por supuesto. Es ranchera, sí, por supuesto. ¿Qué otra de perrosquilla? Échame a mí la culpa. Esa cántala, por favor. Venga, ahí acá tenemos. Oye, los bandas secas, ¿no van a cobrar hoy o qué? Tú vas a cantarla. Oye, esta canción se la queremos dedicar al doctor Sergio Montes, que nos... Bueno, es admirador del programa. Le mandamos besos y él le va a esa canción con todo cariño. ¿Otro doctor? Otro doctor. Oye, Azucena, párale, por favor. Oye, Azucena, párale, por favor. Que lo que prometiste se te olvidó. Escucha. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amará igual que yo. Llega estoy de razones pa' despreciarte. Desprecialo. Y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile, dile a quien te pregunte que no te quise. Dile, ¿qué dije? Dile que te engañaba que fui lo peor. ¿Ya te engañaba que fui lo peor. ¿Ya se lo dijiste? Ya. Échame a mi la culpa, como siempre, de lo que pasa. Cúbrete tu espalda. Cúbrete tu espalda conmigo dos. Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile, dile, dile a quien te quise. Que fui lo peor Échame la amiga culpa De lo que pasa Cúbrete tu espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a ti Échame la amiga culpa De lo que pasa Ahí está Muchas gracias Muy predilecta Preciosa esa canción ¿Cuál vas a cantar? Este, el que quieran Ah, ya sé cuándo vas a cantar por Charlie Después del señor Señor Tabernero ¿Cómo suena señores? Señor Tabernero Con cariño para ustedes Este tremendo tema Gran bolero Para ustedes Venga muchachos Un aplauso por favor para los muchachos Venga Olví aquel instante Olví aquel instante Ergué con un poquito Olví aquel instante El amor de mi amor Te dije Temeroso Que había Que renunciar Nuestro amor es tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause tiempo Este sabor te pido Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo El peligro de que Tu seguirás mi tiempo Langustia de Es mejor Que sigamos Que sigamos Hasta la misma fe Es mejor Que sigamos Que sigamos Vencando Sin olvidarnos Hay un mundo imposible Que nubla nuestras vidas Hay un cielo de sombras Que no los deja luz Y a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todo el mundo Mi mundo se casca ¡Acarigo! Aunque todo suponga Tú estarás en mi vida Tú estarás en la esfumaje La barba jugando Y estarás como eterna sonrisa Y olvidándolo todo Seguiremos pecado Venga Claro que sí Yo seguiré venciendo El peligro de que Tú seguirás viviendo La angustia La angustia me queda Y es mejor Que sigamos Hasta la misma fe Y es mejor Que sigamos Que sigamos Esperando Sin olvidarnos Sin olvidarnos Todos a cantar Todos a cantar Todos a cantar Todos a amor ¡Venga! 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 ¡Venga, alemeía! ¡Venga! No puedo verte triste porque me mata Me vas a hacer tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derrama Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible si tu en tus creces No quiero que la ciudad te haya llorado Pero una nueva rosa hasta la muerte Y si las muertas se van, después de amarnos más Si tu mueres primero, es mi promesa Sobre mi cadáver dejar caer Venga Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere, fui tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Escribiré con sangre, con grita sangre del corazón ¡Venga! No se ven las palmas del público esta noche, vengan Si tu mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre, con grita sangre del corazón La escribiré con sangre, con grita sangre del corazón Ahí está Mírate que como no me seguí una letra Charlie Me decían que si tu mueres primero, ¿qué es lo que espero? Como yo espero, oye Como Charlie Así le pasó a un cuate mío Imagínate que vaya y le cante esa canción Así la cantaba ese cuate No Un cuate y fíjate y se murió antes que su chava Por andar viendo esas cosas Qué bueno que no la cantaste, Richo Si tu mueres primero, ¿qué es lo que espero? Está muy feo eso Espantosa una cosa horrible Cuando pa Chile me voy Buscando la cordillera Nace el corazón contento Pues me espera una chilena Yo vendo unos ojos Venga Que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Venga Yo vendo unos ojos Y las mamas Que me los... Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Venga Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches la paso Suspirando por tu amor Ahí está De Chile para México Con todo cariño ¿La ves, maestro? Muy bien ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Buscando la cordillera Nace el corazón contento La del corazón La del corazón Pues me espera una chilena Venga, maestro Venga Venga Síganle a ver, síganle Venga Venga Dos veces Tiene el camino Venga La muerte La sangre Dos veces Tiene el camino Venga La muerte La sangre Venga 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 ¿Quieres bailarle? Báilale Cuidame Quieres Se vale todo Maestro Más que vean que tú eres el que está haciendo eso Porque a mí me regañan Míganse Porque me hago las flores En Chile Y en Curio bailo la zampa En Chile con la chilena Y con los trencarincaza En Chile con la chilena Y con los trencarincaza Vida triste y alegre Así es la vida de miedo Venitas en el camino Y risas en el sendero Venitas en el camino Y risas en el sendero Viva la chicha y el vino Y viva la hueca y la zampa Que viva la chicha y el vino Compadre Dos veces Tiene el camino Alguien me acuerda Dos veces Tiene el camino Alguien me acuerda Los académicos de Chile Las huecas chilenas A ver cómo dice el vino ¿Cómo dice eso? Viva la chicha y el vino No, pero cómo dijiste Cuando le hablaste ¿Qué dijiste? Viva la chicha y el vino Compadre Viva la chicha y el vino Pero dilo como es Que viva la chicha y el vino Compadre Ahí está ¿Qué tal? Qué ambiente de mi país Hola, neta Sí, qué bonito De todas maneras Quiero agradecerles La oportunidad Primero que nada Que me dan De presentar este disco También que hagan Un pequeño homenaje A mi querido Chile La verdad es que Se extraña muchísimo A su cera También ha ido a Villa del Mar Aunque no lo quieres creer Sí Te conoces Muchita Vergara Hermoso Santiago de Chile Me enamoré de ese lugar Y también de la gente Tan hermosa Y tan hospitalaria De verdad Es muy parecida al mexicano Sí Sí, verdad La verdad es que aquí Me han tratado muy bien Es gente muy, muy cariñosa Sí Y la verdad es que Los chilenos somos Somos muy Yo toda mi infancia Ya sé que no les importa No les importa Yo diría Bueno, mis mejores amigos Siempre han sido chilenos Yo tenía Mis vecinos eran Arnaldo Y Pilar Rodríguez Que eran este ¿Cómo se llamaban? Sí Entonces este Mi cuñada La que era esposa Viuda ahora de mi hermano Es chilena Nació en la provincia de Curicó Ah, mira Entonces este Pues yo toda mi vida Conmigo con chilenos Oye, hay un dicho que dice Y verás Como quieren en Chile Al amigo cuando es forastero Así es que quieran todos Cordialmente invitados A mi querido Chile Y la gente que tenga ganas De escucharte cantar ¿Dónde lo puede hacer? Este, ahorita acá en Acá en México O en Chile ¿Dónde? No, aquí en México No, en México He estado en todos lados No tengo un lugar específico Donde me estoy presentando Vamos a estar ahora Si Dios quiere En abril En la Con Rodrigo De la cadena Rodriguito Ahí vamos a estar presentando Saludos 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 Este Ya vengo de regreso Estuve el mes de febrero Presentándome ya En Bueno, en distintos lugares Casinos Y todos Esos centros de eventos Que se utilizan mucho Para Para mostrar el arte Y todo eso Así es que estuvimos Una pequeña gira Ya en febrero En mi querido Chile Lindo y querido Como digo Y ya nos regresamos Aquí a México A presentarles Este hermoso material Y este sueño Entonces ¿Vives en los dos lugares? ¿Vas y vienes? Estoy más acá Sí, estoy más acá De hecho ya Un año y siete meses Que llevo Radicado aquí En Como les decía Me vine solo Con mi Con mi mochila Fueron seis meses Que estuve Que fueron Tremendamente Duros Pero Digo Siempre Hay una Una cuota De esperanza Y cuando amas Lo que Lo que haces Este Siempre Y le vas para adelante Dios siempre está ahí De hecho fue Para mí Te lo digo Sinceramente Una bendición Que Bueno ese día Me llamaras Este Porque Te he escuchado muchísimo Te he escuchado muchísimo En Chile Conozco mucho De tu carrera Y para mí Es un honor Que me hayas invitado Y me digas Este programa Se ha creado Estaba por eso Por tener gente importante Que cante bien bonito Y tú cantas muy Muchas gracias Pero muy bonito Entonces Vamos a ser invitado De honor A este programa Que se da noche a noche Contigo La verdad es que Mira busqué Mucho tiempo Bueno espacios Dentro de lo que es El espectáculo Para mostrar Digo El bolero Y toda mi influencia Pero me llamó mucho La atención Que Este programa Sea en base a eso Y La verdad es Como te digo Es una bendición Encontrarse con esto Porque No hay No hay No hay O sea Es una bendición Para todos los que cantamos Y agradecer Al señor Cuevas Que está con nosotros Así es Y que Televisa Nos da la oportunidad Claro Toda la producción Eso sobre todo Richard Cántanos la última canción Antes de irnos a corte Por favor Pero ahora con la mano seca Porque no Están bien enojados Como la otra vez Alguien que no veniste Se enojó Porque Ricón se está durmiendo Imagínate Bueno Venga ya con la mano seca Ricardo Caballero Esta canción Que dice Así Esta canción le gusta mucho A PPG Señor Cuevas Venga ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me tenías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Y anoté ese año Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo Un paraíso De mentiras Un universo Con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste A renunciar A la mitad De mi alegría Y anoté ese año Cuando canto tu canción No me hace falta No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Canepiar mi realidad Por fantasía Y anoté ese año Cuando canto Cuando canto Tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Si me tenías Manolito Ya lo felicité Y está feliz Porque seguramente Va a ser un éxito Como todo lo que hace Manolillo Hermoso El buen Manolo Tienes que venir A presentar el disco Mi querido Manolito Ojalá Y que nos cante La malagueña otra vez Con ese falsete De dos minutos Que se aventó Bueno Les quiero decir una cosa Si, ¿eh? ¿Quién aguanta? Marcelo, tú El falsete Yo creo que La verdad es Yo quiero decirles Que el viejo este Y la época de oro Restaurante Mar Marachi Presentan en el Lienzo Charro El Pedregal Distabocando el Río Este domingo 31 de marzo A las 4 de la tarde Gran Charreda Baile Compitiendo los equipos De Charros de Jalisco La Coronilla de Locote Y Charros del Pedregal Y la Escaramosa Flor del Lirio Amerizando El nuevo Marachi Nuevo Sol Tapatío La banda Rancho Grande Y los Cisnes del Norte Preventa de boletos En el Mini Super Chito Y en la esquina Fashion Frente a la Plaza Recuerden Niños Gratis Charros de Jalisco Y el Viejo Oeste ¡Invita! ¡Nos contestamos Para el Gran! ¡Fatrísimo! ¡Aguilera! ¡Llevar a los de Chile Para el mundo! Para México Boleros Poemias Noche a Noche ¡Contigo, Patrísimo! Aquí también ¡Invita!